¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de juegos gratis y hoy paramos The Fisher Cat. Atrapa todos los peces que puedas. ¡Es súper coqui! ¡Míralo! ¡Mira qué adorable! ¡Con su gorrito! ¡Oh! Revisa el buzón. ¡Hola, hola! ¿Cómo está la isla? ¿Los vientos están calmos? Espero que las olas no destruyan tu casa. Con suerte las cosas serán diferentes esta vez. ¡Cuídate! ¡Posdata! ¿Te llevaste mi caña de pesca? ¡Uh! Confirmaste todos los mensajes. Toca la pantalla para cerrar. Ok. ¡Qué guay! ¡Oh, tiene hambre! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Quiero comer pescado! Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¡Pescar! Vale, nos subimos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me recuerda a Luffy! ¡Oh! ¡Día 1! ¡Día común! Vale. Mantén presionada la pantalla para apuntar. Levanta el dedo para disparar. Acércate el oxígeno. Consumes oxígeno todo el tiempo y cada vez que disparas el arpón se reduce la cantidad. Atrapa varios peces para crear los combos. 10 o más combos mejoran todas las estadísticas un 50%. La catedrilla acaba cuando te quedas sin oxígeno. Atrapa la mayor cantidad de peces posibles antes de que se agote. Vale. Vale. Pues... Más o menos... ¡Ahí! ¡No he pillado ni uno! ¡Ostras! Vale, a ver. Más o menos... ¡Ahí! ¡Eh! ¡He pillado uno! Pero uno solo. Ahí, ahí. ¿What? Voy a intentarlo. ¡Uy! Ese es nuevo. Pero como hace la gente... O sea... ¿A qué ha dicho de hacer combos? Pues yo no soy capaz. Vale, a ver. ¡Oh! Me estoy quedando sin oxígeno, chicos. ¿Oye? ¿Qué? ¡No! Pues... ¡Qué mala estoy pescando! ¿Habéis visto que ponían combos? Pero no he conseguido hacer combos. Vale, no pasa nada. Vamos a tener más intentos. ¡Mirad qué cookie es! Es Luffy. Es Luffy en gato. ¡Oh! ¿Ya tienes hambre otra vez? ¡Eh! ¡Despierta! No atraparemos muchos peces de esta manera. Entremos a la casa. Mejoremos el tanque de oxígeno para obtener más aire. Vale. ¡Oh! Se tome dinero. No olvides llevar objetos de ayuda. ¡Ajá! Vale. Ahora vamos afuera. A pescar. Me encanta. ¡Es súper cookie! Vale. A recife de coral. Vamos allá. Una costa con agua color esmeralda. ¡Réplica de corales hermosos y coloridos! Muchos de los peces que viven aquí son agradables. ¡Ey! Aquí vienen los peces que hay. Vale. Amigo. Vale. Vamos allá. ¡Día ominoso! ¡Ya! Vale. Presiona y arrastra el objeto de ayuda que deseas. Arroja un trozo de carnada que dure por cinco segundos para atraer los peces cercanos. Dispara una red para atrapar a los peces pequeños en las cercanías. Aturda a los peces de las cercanías durante tres segundos y reduce su defensa a la mitad. ¡Joder! Hay de todo. Vale. A ver. ¡No llego! Vale. Tiene que ser cerquita. Vale, vale, vale. Quiero probar esto. A ver. ¡Bum! ¡Eh! Ya decía yo. Sí, lo he pillado. Lo he pillado. Vale, si pongo esto aquí. ¡Wow! Oye, la red mola mil, ¿eh? ¡Ay! He fallado. ¡Eh! Ese pez es nuevo. ¡Que tengas conmigo, hombre! ¡No! ¡Mi oxígeno! ¡Qué guay! Vale. Lo estaba haciendo mal. Claro. No llegaba porque estaba en rojo. No tengo tanto alcance. Vale, vale. ¡Eh! Pero tenemos bastante dinerito. A ver qué podemos mejorar. Regalo de bienvenida refinado. Gracias. Te daré un regalo por día. ¡Ay! ¡Qué mono eres! No, ahora mismo no quiero conectar nada. Selecciono conectar en cualquier momento para sincronizar los datos con una cuenta. Gracias. No, no voy a ver ningún vídeo de YouTube. ¡Ay! ¡Hola, hola! Hoy ocurrió algo increíble. Vi algo rosa, viscoso y con muchas piernas. Casi me desmayo cuando intentaba atraparlo. Te puede dar una descarga. Si te encuentras a una de esas cosas rosas, ten cuidado en no lastimarte. Hasta la próxima. Uno, dos, dieciséis, veintidós, veintidós, veintiocho, treinta y dos, treinta y seis y cuarenta y dos. Con esos debería bastar. Cómprame, cómprame algunas piezas si ganas la lotería. ¿Quieres? La Gaceta Marítima, el estado del océano. El clima estuvo muy raro recientemente, por lo que creció mucho la cantidad de aguas vivas. Estas aguas vivas te electrocutarán si se ven amenazadas, así que ten cuidado. La Gaceta Marítima, el estado del océano. Hoy parece un día bastante gris. No podrás permanecer mucho tiempo bajo el agua con un día como este. ¡Qué guay! Sí, sí, ya confirma todo. Vale, vamos a subir algo de nivel. El arpón. Arpón de gato. Una pistola de arpón es muy común. ¡Wow, pide mil! ¿Y el oxígeno? Me voy con el oxígeno. ¡Oh, podemos mejorar el bote! Tenberíte navegar hasta la cueva submarina. ¡Wow, wow, 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 wow! Vale. Y artículo secundario... No voy a llevar nada ahora. ¿Qué pasa contigo? Quiero comer cinco peces congelados. La recompensa, cinco tuerquisitas. Vale. Ok, ok. ¡Qué guay! ¡Oh, no podemos pescar! ¡Ah, ah, ah! Ya decía yo. Vale, misión. Tenemos una misión, chicos. Vamos allá. ¡Se juntan grandes barcos pesqueros! Vale. ¡Ay! Espera, espera. ¡Wajajajajaja! ¡Ups! Me he equivocado. ¡Ay, esa es la que no se electrocutará, ¿no? ¡Ah! ¡Woohoo! Vale, lo he cazado. Lo he cazado. Pero... Continuar. No, 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 no. O sea... Tira para arriba. Tira para arriba. ¡Vale! Lo hemos capturado para tenerlo en... En nuestro... En nuestro documento, ¿vale? Para que no nos aparezca como nuevo. Pero, madre mía, la tollena que nos ha dado. ¡Oh! ¡No me esperaba eso! Toma, gatito. Cinco para ti. Gracias por esos cinco. Hola, hola. ¿Conoces el pez mariposa? Es un pez muy llavaro que les roba a las otras presas. Hay algunos peces que hacen eso. Presta atención para proteger tu pesca. ¡Oh! ¿Nos va a robar? La Gaceta Marítima. El estado del océano. Excelente clima. Olas respetables. Hoy es un día como cualquier otro. Es ideal para pescar. Informes sobre el arrecice de coral. Los arrecices son una costa esmeralda repleta de hermosos corales. La mayoría de los peces son inofensivos. Aunque hay algunas especies carnívoras como el pez mariposa. ¡Oh! ¿Lo vamos a conocer? Vale. Creo que no tengo nada para mejorar. ¿Qué es esto? Ah, sí. Esto. Obtener mi recompensa, por favor. ¡Gracias! Ahora sí. Ahora sí, chicos. Podemos mejorar nuestro... ¡Tian! ¡Jopeda! Sí, casi no ha mejorado nada. Vale. Pues la botella de aire. Ahí está. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Gatito, no me dices nada. Dentro de ocho minutos. Pues nada. Nosotros nos vamos a pescar. Arrecife. Vamos a las arrecife. Vamos allá. Hablamos de un gato y viene un gato. Vale. Vamos a ir. Tengo uno. ¡Ja, ja! Combo. ¡Ah! ¿Cómo se refería a esto? Ups. Yo pensé que era ensartar a varios de golpe. ¡Madre mía, la puntería que tengo! ¡Ja, peta! No, 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 no. Estoy un poco mal, ¿eh? No pasa nada, chicos. Vamos a hacer... Venga, venga, juntaros, 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 juntaros. No es suficiente. ¡Ah! ¡Que lo veo! ¡No veo con mi gato! Y no, es este, no es este. Es el otro. Toma, combo. Y... ¡Ah! Me quedo sin oxígeno. Me quedo sin oxígeno. Sin... Tablet, sin micrófono. Porque este gato es demasiado mimoso. Madre mía, solo he conseguido seis. Solo seis. ¡Qué triste! ¡Wow! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Hola, hola! Me dice un amigo nuevo hoy. Parece que viene muy lejos y recorre el océano para cambiar piezas y monedas. Yo necesitaba algunas piezas para mi arpón nuevo y me pudo ayudar. Si te lo encuentras, dile que le mando saludos. ¡Hey, camarada! Tuve un sueño maravilloso la otra noche. Estaba en un lugar fabuloso y esto es lo que más emocionante. Cabalgaba sobre mi tanque de oxígeno y nadaba entre los peces. Increíble, ¿no? ¡Uh! La gaceta marítima. El estado del océano. La temperatura del agua y las fuentes del alimento adecuadas ayudan a que los peces crezcan. Aparecerán peces más grandes. ¿Pero no me has visto el pez mariposa o no me ha parecido verlo? Vale, pues... ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Mola muchísimo! ¡Vamos allá! Eso sí, se me da fatal. ¡Día cuatro! Tiempo de crecimiento. Vale. Mira, sí que no tiene una. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Perdí como los seis! ¡No! ¡Eh! ¡Ahí está el mariposa! ¡Vamos a ver! ¡Acércate! ¡Toma! ¡Eres mío! ¡Este es agresivo! ¡Wow! ¿Habéis visto ese grandote? ¡Au! ¡Me ha mordido! No, no, no quiero continuar porque no tengo... ¡Me ha robado! ¡Espérate! ¡Ah, no, no! Pensé que me había robado todos mis pececitos. ¡Estaba preocupada! ¡Me gustan mucho los correos! ¡Uno, dos, dieciséis, veintidós, veinticuatro! ¡Este es repetido! ¡Uy! ¡El estado del océano! ¡Excelente clima! ¡Holas respetables! ¡Hoy es un día como cualquier otro! ¡Es ideal para pescar! ¡El pez solo aparece muy de vez en cuando en el arrecife! ¡Le encanta comer aguavivas! ¡Tal vez puedas verlo un día con mucha aguavivas! ¡Ok! ¡Ok! ¡Nos faltan doscientas! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Captura los peces grandes! ¡Atrapa peces más grandes que el tamaño máximo! ¡Y recibirás cinco piezas cada vez! ¡Ok! ¡Atrapa todos los peces en un área seleccionada! ¡Y recibirás muchas piezas por recompensa! ¡Oh! ¡Eso está guay! ¡Ey! ¡Tenemos aquí! ¡Premio! ¡Ey! ¡Eso es Nemo! ¡Pone Nemo! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Tenemos que conseguir esos pececitos! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡El señor! ¡Puedes regatear! ¡Ja ja! ¡Pero no voy a regatear! ¡Porque! ¡Teo que tienes! ¡Que ver un anuncio! ¡Vale! ¡Puedes conseguir una pieza por 500 monedas! ¡Pero ahora mismo quiero mejorar! ¡No! ¡Meow! ¡No! ¡Quiero mejorar mi tanque de oxígeno! ¡Así que nos vamos a pescar! ¡Qué guay! Vamos a ver, vamos a ver ¡Máximo han sido seis! ¡Es un día común, chicos! ¡Ah! ¡Lo he perdido! Toma Eso por Poner tempo en medio ¡No! ¡No me hagas eso! ¡No! 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 ¡Oye! 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 ¡No me! ¡No me trollees! ¡Y me trollea! ¡Pues nada! ¡Me centraré en los que están cerquita! ¡Como este! ¡Oh! ¡Tengo que mejorar ese tanque de oxígeno! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Vamos para arriba! ¡Chon, chon! ¡Y tenemos! ¡Ey! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Tenemos 500 más! ¡Vamos a ver! Además, cada vez que vemos los mensajes nos dan moneditas ¡Hermano! ¡Estoy tan feliz con los amigos que hice en este tiempo! ¡Ahora tengo ganas de comer pez congelado! ¡Una carta de mi hermano tímido! ¡Excelente, clima! ¡Hola, respetables! ¡Hoy es un día como cualquier otro! ¡Es ideal para pescar! ¡Ves! ¡No dan 17 moneditas! ¡Es importante leerlos! ¡Ey! ¡Tanque de Ari! ¡Más o menos va por la mitad! ¡Jopeta! ¡2500! ¡Jopeta! ¡Jopeta! ¡Vale, pues! ¡Vamos a intentar un poquito más, va! ¡Vamos allá! ¡Día 6, común! No he podido pescar antes el pez grandote, ¿eh? Se nos ha escapado. ¡Vamos! ¿Dónde te ibas? ¡Ah! ¡No, me hagas eso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y se me escapa! ¡Ven aquí, Nemo! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡No! ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta! Pero vienen a morder, ¿eh? En plan de... ¡Que te muerdo! Bueno, bueno. Por lo menos conseguimos bastantes moneditas. Eso está bien. ¡Más mensajes! ¡Oh! ¡Un pez luna! ¡Un cardumen de peces sol nadó por el océano y todas las laguavivas desaparecieron! ¡El océano estará en paz por un rato! ¡Ya! ¡Pero nosotros no nos vemos! ¡Ups! Si no hago esto, no se... No se quita. ¡Pero yo no los he visto! ¡Pero yo no los he visto! ¡Solo me vi en peces agresivos! ¡Es feo! ¡Un día tranquilo! ¡No! ¡Yo quiero un pez grandote! ¡Como ese que viene por detrás! ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Toma ya! ¡No! ¡Se me ha escapado! ¡Pues voy a poner esto aquí! ¡Toma! ¡Para mí todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El pez sol! ¡Acércate! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡No llego! ¡No llego! ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Y qué bonito que es! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡1300! ¡1300! ¡Va mejorando! Y como siempre tenemos que abrir cartelitos. El clima estuvo muy raro recientemente porque creció mucho la cantidad de aguas vivas. Estas aguas vivas te electrocutarán si se ven amenazadas. Así que ten cuidado. Si no, ya, ya. ¡Oh! ¡Uh! ¡Informes sobre el pez mecánico! Siempre que veas un barco hundido encontrarás especies misteriosas. Este pez te puede brindar piezas para barcos y arpones. ¡Oh! ¡Creo que has visto antes uno! ¿Tú qué quieres ahora? ¡Quiero comer cuatro! ¡Cuatro cuatros! ¿Seguro? ¿Seguro? Venga, va. Vamos a intentarlo. Este juego pica. Vamos a hacer esta última ronda y ya. Y ya. Vamos allá. Se juntan grandes barcos pesqueros. Ok. Madre mía. Yo en mi puntería. ¡Ey! ¿Qué estás? Cuando se ponen de lado. ¡Uf! No. ¡Oh! ¡Tú te acerques! Vale. Ahí. ¡Eh! Aparta, bicho. ¡No contigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese pez bombilla! ¡Ese pez! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me quedas sin oxígeno! ¡Ostras! ¡Hay que mejorar muchísimo el tanque de oxígeno! ¡Qué guay! ¡Eran! ¡Eran bichitos! Oye, pues eran peces bombilla. Pero no encontré a ningún cuatro. O sea, no te voy a poder dar tu recompensa, gadito. ¡Ay! ¿Cómo has estado? Soy el comerciante que estuve intercambiando piezas en tu isla la otra vez. Te envío una carta para avisarte que estaré de visita nuevamente. Tengo muchas piezas y monedas, así que espérame. ¡El vendedor ambulante! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estamos construyendo un acuario con el Capitán Bulldog. Tiene unos moai y unas estatuas doradas que se ven geniales. Dicen que tener un acuario es la única moda entre los pescadores. ¿Por qué no te consigues uno? ¡Claro! ¡Excelente clima! ¡Holas respetables! Hoy es un día como cualquier otro. Es ideal para pescar. ¡Oh! La particularidad de este pez es que lo puedes encontrar en todos lados. Atravalo para recargar el oxígeno del tanque. ¡Especial sueños y espacio exterior! Nos llegan numerosos informes de pescadores que tuvieron sueños similares. Afirman que nuestros sueños volaban sobre sus tanques de oxígeno. Lo que no tuvieron suerte. Incluso en sueños tenían que nadar en vez de volar. ¡Oye! Por favor, vamos a... Última, último, último. Último, último, último intento. ¿Hay peces que nos regeneran el aire? ¿De verdad? Quiero, quiero verlo. Vamos a ver. Y si es posible, quiero conseguir un combo fuerte. ¡No, hombre! ¡No me hagas eso! Vale, voy a ponerlo así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos para mí! Y fallo. Lo tengo ahí y fallo. ¡Qué fuerte! ¡Eh! ¡De la misión! ¿Dónde está el pez globo? ¡Ahí está! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡No! Espera, quiero continuar. ¡Dame extra, hombre! Quiero conseguir... Vale, a ver. Quiero... ¡Ahí, hombre! ¡Dame! ¡Dame oxígeno! ¡Dame oxígeno! ¡Ah! No, no me ha dado tiempo, chicos. ¡Ah! ¡Eh! Pero me llevo una pesca enorme. Eso sí, hemos tenido que gastar un montón de monedas. ¡Ey! ¡Pero! ¡Ostras! ¡Hemos conseguido muchísimas más! ¡Qué fuerte! ¡Ay, ay! ¡Pero es que me emociono! ¡No! ¡Ey! Pez congelado, sí. ¡Ey! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma ya! ¡Eh! Mira, pez cirujano. Tendrías que haberle llamado Dory, hombre. ¿Trucha manzana? ¿What? Sin información. No, no, no. Déjalo, déjalo. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Vosotros si encontráis un pez raro, 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 dejadme captura en Twitter, ¿vale? Y nada, si os ha gustado, dadle un like, es más. Recuerda que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter. Y nos vemos con más vídeos mañana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!